8 de la mañana, 28 minutos, enseguida repasamos los títulos más importantes. Ahora, momento de entrevista en D7, no hay más. Decíamos cuando nos íbamos al corte, el próximo 2 de abril, Día Mundial del Autismo, con todo lo que esto significa y tenemos para hablar muchas cosas, con Roxana López, quien es directora de Sentir 4, de la Fundación Sentir 4, y también con Anabela Ruiz, quien es madre de una nena que ya hace mucho tiempo que está participando de la Fundación Sentir, ella tiene autismo y está participando de las actividades que realiza la Fundación Sentir. Roxana, Anabela, gracias por acompañarnos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Se viene un día muy importante donde ustedes quieren concientizar justamente sobre el autismo. ¿Cómo se enfoca este año el Día Mundial del Autismo aquí en nuestra provincia? Sí, buen día. Este año queremos poner a las familias en primera persona, por eso es la invitación también de Anabela y de otras familias que van a seguir transcurriendo. Y este año queremos armar una jornada de concientización, de reflexión, una jornada que se multiplique, que se multipliquen las voces a través de ustedes, de nosotros, porque realmente es alarmante la tasa de diagnóstico en autismo que se tiene a nivel mundial. Necesitamos que se trabajen sobre las políticas sanitarias y educativas, que se realicen las detección precoz también para la mejor atención y temprana atención de las personas con este diagnóstico, y sobre todo mejorar la vida de las personas y sus familias. Realmente me parece a mí muy importante el enfoque de las familias. Anabela, si tenés que definir al autismo, ¿cómo lo definís vivenciando lo que les ha pasado con tu nena, no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama tu nena? Mi nena se llama Lucrecia. ¿Cuántos años tiene hoy? Ella tiene 15 años. Detectaron el autismo a los tres meses. A los tres meses vivía. Me costó, pasó tiempo hasta que, digamos, que los médicos se dieron cuenta de que tenía rasgos autistas. ¿Cuáles son los signos que les dijeron los médicos para detectarle o para decirle que tu nena tenía autismo? Por ejemplo, ella desde bebé no fijaba la mirada, por ejemplo. O sea, cuando uno le hablaba... Ella nunca te miraba. Siempre fijaba la vista para cualquier lado, pero nunca te miraba. Después de tres meses no jugaba como lo hacen los niños normales. Ella no te agarraba un sonajero, estaba quieta todo el tiempo y las manos cerradas. Entonces eran pequeños síntomas que los doctores ya se empezaron a llevar esto que tenía rasgos autistas. Era tan chiquita, ¿no? Que uno dice, bueno, sería algo imperceptible, pero no. Desde muy chiquititos se pueden dar cuenta, así que a los papás, a las mamás, a estar atentos. El doctor Ángel Herrera, él le detectó apenas, se la llevé el primer día, ya me derivó a la neuróloga, quien le realizó todos los estudios, hasta estudios genéticos, todos completos. Y a partir de ahí empecé con la terapia. O sea, ella empezó más o menos hasta que a los cuatro meses comenzó con la terapia. Tres años estuvo en CEDIM y de ahí a partir de los cuatro años en Sentir. Ella cuando ingresa a Sentir era una niña que todavía no tenía contactos, no te miraba a los ojos cuando te hablaba, no caminaba, se arrastraba en el piso, realizaba movimientos estereotipados, que se le llama. Y socialmente ella estaba, digamos, no se incluía. Claro. Y bueno, ahí desde los cuatro años, gracias a todos los docentes que trabajaban muy dedicado a los chicos, mi hija logró caminar a los siete años. Después de un proceso, digamos, de trabajo por parte de los docentes, ella a los siete años caminó. Bueno, y ahora tiene quince años, ella ahora ya quiere correr. Ha sido una evolución muy favorable, digamos. Sí, la verdad que sí. Y ahora ella está socialmente más incluida. Digamos, yo también por mi parte, yo a ella siempre la traté como una niña normal. O sea, no soy una madre que, por ejemplo, que la escondía. Ella siempre participó en los eventos donde yo estaba, estaba a ella al lado. Por eso creo también, Anabella Roxana, es importante hablar del autismo, ¿no? O sea, de dar a conocer qué significa o qué es el autismo, qué es una persona, o qué es el espectro autista, para también justamente conseguir la inclusión, ¿no? De las personas y que no haya mamás o papás que tengan que esconder, entre comillas, a sus hijos, ¿no? Sí. O que tengan miedo, ¿no? De hacerlo socializar. Y también es importante para todos los demás, todos los miembros de la sociedad, para que empecemos a aprender cómo tratarlos, cómo hablarles, o que nosotros mismos no tengamos miedo a tratarnos con una persona con autismo. ¿El cual? Sí, exactamente. Me parece muy importante lo que vos decís. Muchas veces uno peca o quizás no hace las cosas, pero por desconocimiento, ¿no? Entonces, por ahí la familia dice, no, no voy porque ahí me tratan mal o porque no lo miran mal o no, no. Le digo, bueno, pero quizás ese lugar, esas familias, no conoce sobre cómo relacionarse con tu hijo. Entonces, es importante poder dar a conocer cuáles son los apoyos, cómo hacerlo. Es muy, muy importante, me parece, que las familias puedan salir y comentar cuáles son sus experiencias, porque nosotros desde la docencia lo podemos realizar desde lo terapéutico, pero es muy importante porque decir, no tengan miedo, hay que hacerlo. Hay apoyos que son necesarios, el hecho quizás si no te responde, tocarlo, agarrarle la perita y mirarlo, quizás no ser tan invasivos. Hay personas que no tienen lenguaje desarrollado. Nosotros trabajamos mucho con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que es el que estaba trabajando ahí, estaba viendo Lucre. Es un sistema de intercambios de imágenes para poder facilitar la comunicación con el otro. Hay personas que les cuesta mucho el hecho de que los toquen, los rocen, no ser tampoco tan invasivos a nivel corporal. Tratar de hablarle con palabras claras. Vení, dame, tomá, vamos. Son palabras claves como para que ellos los puedan comprender. No todos tienen el mismo nivel de comprensión. Recién hablábamos de que hay chicos que están incorporados a las escuelas comunes y transitan sin mayores dificultades, siempre y cuando tengan también los apoyos necesarios. Desde Sentir se hace un acompañamiento a las diferentes escuelas, en los diferentes niveles, y donde se acompañan los docentes, a ver cuáles son las estrategias como para que el chico se desempeñe y se desenvuelve en el ámbito común sin ningún inconveniente. Se trabaja mucho con los compañeros de clase, porque los compañeros de clase a veces son los que menos dificultades tienen. A veces somos los papás que... Sí, pero comentamos, Roxana, también que hay muchos chicos, Anabela, que también son, vamos a utilizar las palabras, crueles en el sentido de cómo hacen bullying o de cómo tratan, los hacen a un lado. Y es cierto también que hay muchos que no, que los tratan como uno más. Pero también hay dos o tres que siempre... Y también creo que el docente tiene que aprender a tratar el tema. Sí, reciente decía que una de las características de los chicos que están incluidos y que tienen bien desarrollado el lenguaje es el no comprender las bromas, los sarcasmos. Entonces a veces el compañero le dice, bueno, hace tal cosa a la docente o hace tal cosa al compañero, ese compañero que por ahí es medio malo, y el chico pensando de que por cumplir, porque toman a rajatabla todo lo que se le dice, lo hace, entonces después todos se le burlan o termina sancionado con actas, llamados de atención y demás. Esta jornada nosotros queremos concientizar, en realidad lo quisiéramos hacer más. Roxana, ¿tenemos algún tipo de estadística? ¿Sabemos cuántas personas con espectro autista hay? A nivel mundial es alarmante, se habla uno sobre 68 personas. ¿Uno sobre 68? Sobre 68 personas. Y lo que sí nos alarma demasiado, porque creo que es una jornada donde se pueda realzar los avances o las acciones que se puede trabajar en políticas sociales y educativas, porque yo recién hablaba con Anabela, ella tuvo la suerte de darse cuenta los tres meses. Pero si no, por lo general transitan o llegan a los diferentes, o en los jardines maternales, o al servicio de estimulación temprana, llegan ya avanzados el año y medio o dos, porque es muy sutil la sintomatología. Entonces, bueno, mientras más temprano se sepa, más temprano se puede intervenir y mejora la calidad de vida del niño y de su familia. Roxana, ¿hace cuánto que está la Fundación Sentir? Hace 27 años que estamos en la provincia de Jujuy. Hace 27 y hace 11 que Lucrecia está participando de las actividades. Y si, Anabela, tenés que pensar o hacer un reconto de lo que ha sido estos 11 años y de estos 27 años de la Fundación Sentir, ¿crees que han ido de menor a mayor? ¿Crees que la población ha ido también entendiendo un poco más el tema del autismo? ¿O crees que falta mucho todavía? Bueno, yo lo que noto que se ha mejorado bastante, igual falta, ¿no?, la sociedad que tener conciencia sobre los niños autistas. Por ejemplo, en mi caso, con Lucrecia no me costó mucho incluirla, digamos, en la sociedad, porque nosotros, por ejemplo, en mi barrio, ellos vieron crecer, o sea, los niños que viven, ellos vieron crecer a Lucrecia, desde que Lucrecia se arrastraba en el piso prácticamente. Entonces, nunca hubo, siempre estuvo incluida, nunca me la excluyeron. Los mismos vecinos, toda la gente, digamos, que la conoce, siempre estuvo ella como una niña normal, digamos. ¿Y tienen pensado, ustedes como familia, poder incluirla también en algún colegio que no sea la Fundación Sentir, o van a dejar que continúe desarrollándose ahí en la Fundación? No, yo creo que va a continuar por mucho tiempo en la Fundación, que es la que me la ayudó realmente a mi hija, muchísimo. Anabella, ¿tenés más hijos? Tengo dos. ¿Y cómo es el trato? No sé, ¿son menores a Lucrecia o mayores? ¿Cómo fue también recibir y estar ahí, en una situación de hermanos, que muchas veces sabemos que hay peleas, que hay juegos también? ¿Cómo es esa situación? Bueno, yo tengo dos hijos, Martín y Luciana, que son menores. Que por ahí cuando no me animaba a tener más hijos, porque vos ya cuando tenés uno ya no sabés, ¿viste? Claro. Entonces es más difícil. Pero gracias a Dios, mis hijos, bien. Ellos colaboran en todo para Lucrecia. Y yo creo que tanto, no sé, cómo sociabilizan ellos con Lucre. Ayudó también aquí. Le ayudó mucho al avance de ella. Ah, mire, claro, sí. Ayudó mucho con el avance. Ellos juegan, Lucrecia juega con ellos. Hacen tareas, los chicos hacen las tareas de la escuela. Lucrecia también hace tareas en casa. Así que sí, le ayudó bastante. Es importante, ¿no? Ese acompañamiento de hermanos, porque como vos decías, también como papá, como mamá, a veces uno tiene miedo de decir, bueno, no, no sé, no voy a tener más hijos, quiero dedicarme solamente a mi hijo que tiene algún tipo de dificultad. Y no, también podemos ver que se puede formar una familia con más hermanos y dedicarle la atención a cada uno como corresponde, no dejar de lado a nadie tampoco. No, no, no. Siempre para los tres igual. Igual sus hermanitos siempre presentes con Lucrecia. Roxana, ¿cómo van a ser las actividades que van a realizar a partir de los primeros 10 de abril? ¿Se van a dividir o van a ser directamente el 2 de abril las actividades centrales? Las actividades centrales van a ser el 2 de abril. En realidad el 1 de abril lo vamos a hacer, ya tenemos organizado unas charlas que van a estar dirigidas de familias para las otras familias, donde el objetivo más que nada es que ellas también cuenten sus experiencias. Hay familias que recién están recibiendo un diagnóstico, hay familias que no tienen un diagnóstico y dudan sobre la sintomatología, porque ya le dijeron, sí, puede ser que tu niño tenga tal cosa y están como cualquier persona, me parece, como dudando sobre esto que se le viene. Se va a hacer seguramente en el Héctor Tizón. El horario va a ser durante la mañana, 9 de la mañana. Igualmente si hay modificaciones se les va a informar. Y durante la tarde va a haber una charla también del equipo interdisciplinario destinado a las diferentes escuelas inclusivas o diferentes escuelas que quieran asistir. Más que charla va a ser una mesa de trabajo. O sea, queremos que sea algo más interactivo, donde las dudas puedan evacuarse, donde digan, yo tengo un niño con ciertas dificultades, todavía no tiene diagnóstico, me está acostando, ¿cómo hago? ¿A dónde recurrir? ¿O qué estrategias puedo, hasta que tenga todo el recorrido médico, qué estrategias puedo implementar para que ese niño pueda desarrollarse en el ámbito común lo más normal posible? Muchas gracias. Y bueno, la verdad que tenemos que repetir entonces, ¿dónde pueden encontrar a la Fundación Sentir? Si hay alguna página, capaz que hay alguna familia que está viendo y que quiere sacarse algunas dudas, ¿dónde se pueden contactar? Nosotros estamos en Independencia, somos cinco centros, somos muchos. Sentir 1 está en Independencia 1191, está el servicio de estimulación temprana. Sentir 2 está en Independencia 1122, donde tenemos todo el servicio de inclusión escolar. Sentir 3 está en la calle Juan Manuel de Rosas, en Lozano, donde trabajamos con adolescentes y jóvenes, que el objetivo es más tendiente a la formación laboral. Sentir 4, donde estoy yo, es en Los Alizos, en el Club de Campo Atalaya, donde tenemos chicos desde los 8 años hasta los 22 años con un servicio de SET. Y Sentir 5, que es el que se inauguró el año pasado. Hace poquito. Sí, tenemos en la calle Carrizo, donde la atención es para los adultos. El objetivo de Sentir siempre ha sido poder acompañar todas las etapas de la vida de la persona con autismo o con trastorno del espectro autista, porque hace 27 años que estamos en la provincia y así como Lucre, han llegado chicos desde muy chiquitos y siempre fue el objetivo poder acompañar, transitando de acuerdo a la propuesta que requieren en la etapa de su vida que le toca. Anabella, ¿y si tenés que darle alguna recomendación a las familias que están esperando el diagnóstico, que ya tienen un diagnóstico respecto al autismo? Digo, con tu experiencia, con la experiencia de tu hija, ¿qué le puedes decir? Bueno, a los papás que se acerquen, que no tengan miedo, que es excelente el centro donde realizó mi hija su tratamiento efectivo. Así que, bueno, a los papás que no tengan miedo, digamos, que incluyan a sus niños. Muchas gracias chicas, Anabella, Roxana, lo mejor, obviamente para Lucrecia, que siga avanzando, que sigan cuidándola mucho desde la fundación y también desde la familia y desde también toda la sociedad, que eso es muy importante. Y bueno, decíamos que este día, que va a ser el 1 de abril, el 2 de abril es el día para concientizar sobre el autismo, pero ellos lo van a celebrar el 1, ahí está. Todos vayamos, aprendamos un poquito más, así podemos hacer una sociedad mejor para los niños y las personas con autismo. Muchas gracias chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.